Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia esta vez relacionada con la categoría Fórmula E porque como sabemos el suizo Niljani abandona Dragon Racing después de la primera ronda de la temporada 2017-2018 de la Fórmula E que ya empezó el 2 y 3 de diciembre en Hong Kong y bueno, el piloto suizo va a dejar dejar definitivamente el equipo con efecto inmediato después de disputar dos carreras en la Fórmula E y bueno, como sabemos dice acá que el argentino José María Pichito López va a ocupar el asiento dejado por Gianni en el equipo Dragon y regresaría a la Fórmula E después de quedarse sin lugar en el equipo Virgin con la llegada del británico Alex Lean y bueno, así ha quedado, así va a ser para el equipo Dragon Racing en la Fórmula E y bueno, con esto me despido, adiós camifuera, chao